Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más En los restos de un amor, por un camino recto, a la desesperación Les enlacé de un cuento de terror Seis años así, escapando al mismo lugar, con mi fantasía Buscando otro cuerpo, otra voz Fui consumiendo infiernos, para salir de vos Intoxicado, loco y sin humor Aumento para vivir, odiándonos sol, revolviendo más Si hoy te estuviera aquí, cuando hago esta canción Me sentiría raro, no tengo sueño Mi panza vibra, tuve un golpe energético Milagro y resurrección Y eso que estaba tieso, bajo control El poder siempre mata, si para tenerte aquí habría que maltratarte No puedo hacerlo, sos mi Dios Te veo, me sonrojo y tiemblo Que idiota te hace el amor Y hoy quiero darle riendas a esta superstición Un pacto para vivir Un pacto para vivir Un pacto para vivir Un pacto para vivir Para vivir Un pacto para vivir